Pumé No, no se ve la vida ¿Y eres maravilloso? No, no se ve la vida Mira, yo no me lo he imaginado ¿Vale? 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 Oye, nosotros con Diego encontramos más grande ¿Ana conda más grande? Abajo De la cabaña un poco como 6 curvas Más abajito de la ¿Vale? Sí ¿Eres maravilloso? ¿Que te quieren? ¿No o es el amor? ¿Eres maravilloso? ¿Eres maravilloso? No en la condición ¿Vale? No hay nada ¿No? ¿Claro? No, no, no Gracias por ver el video.